¿Qué es Temtem? Temtem es un videojuego que está siendo desarrollado por el estudio Crema Games, que es un estudio español, arriba España, situado en Madrid, creo, si no recuerdo mal. Y se podría decir que este juego pertenece al género Pokémon-like, entre comillas, porque... En comillas, ¿eh? Sí, Pokémon-like, porque tiene el monopolio de eso. Que es básicamente de capturar criaturas y luchar con ellas. Está muy inspirado en la mítica saga de Nintendo. Este juego terminó siendo financiado hace unos pocos meses, gracias a un crowdfunding en Kickstarter, en el que yo mismo participé, y por eso he podido probar el Alpha. Y Sergio también lo ha podido probar porque... Porque eres el mejor amigo del mundo. No sé, no me sale la palabra, la pledge, no sé, la cantidad que yo aporté. Sí, la aportación. Bueno, como todos sabremos, y si no os lo explico, en una campaña de Kickstarter puedes aportar diferentes cantidades de pasta, y con cada cantidad de pasta tienes unas recompensas. Y por el dinero que yo aporté, una de las recompensas era una copia extra del juego. Y elegí a Sergio para ser mi compañero Temtem para siempre. Qué bonito. Esto es más serio que un matrimonio. Ya, y ahora que tengo el PC gaming ya para todos, Dios. Datos monetarios. En esta campaña se acabó recaudando aproximadamente una cantidad de 505.883 euros. Digo aproximado porque la cantidad estaba puesta en dólares y, bueno, el cambio, un poco de redondeo que he hecho. Y el objetivo, o sea, medio millón de euros, ¿eh? Ojito. Cuando el objetivo que tenían era de 70.000 euros. Ojito. Y todo esto gracias a 11.716 maravillosas personas. Hombre. En las que estoy... Pues sí que han dado pasta, ¿eh? Joder. Pues sí, cada una. Sí, sí. No, si había... Yo lo digo, yo he puesto 60 euros, y me vienen eso, las dos copias del juego, la banda sonora, un libro de arte digital, un peluche de un... de un Temtem. Ah, qué guay. Pero, vamos, luego había hasta 2.000 y 3.000 euros. Que ya te pagaba un viaje a Madrid a diseñar el juego con ellos. Es que creo que este juego, por lo menos la campaña de Kickstarter, el juego ya veremos, ha tocado justo ese punto de los fans de Pokémon que llevan toda la vida queriendo un juego de Pokémon en HD, en MMO, en plan que puedas estar con la gente en el mundo, etcétera, etcétera. Y que ahora con el tema del HD, con los juegos de Switch, parece que ya por fin ha llegado, pero hasta ahora estábamos jugando en una 3DS con una resolución de mierda. Y entonces, me parece que justo tocó ese nicho que la gente esperaba y que estaba deseando que saliera, pero que nadie acababa de hacer, porque al final, muchos de los fans lo que hacen son fan games de Pokémon, usando la marca de Pokémon, que eso siempre acaba mal, porque Nintendo además para esto tiene la mano bastante dura. Y entonces, me parece que este estudio ha conseguido hacer una campaña redonda yendo justo al nicho que faltaba. Los diseños estaban bastantes, o sea, seguirás tú ahora hablando de esto, pero me parece que han encontrado ahí justo el puntito y por eso se ha hecho tan, tan, tan viral y han conseguido tantos dineros. Mira, dato curioso, que no he apuntado en el guión, pero acabo de venirse malamente ahora que has dicho, has mencionado el diseño. Hay un Temtem que no sale en el Alpha, pero será un ornitorrinco de agua, un ornitorrinco azul, que diseñó un mecenas por haber pagado no sé cuánto. Lo curioso es que el diseño de este Temtem y sus dos evoluciones es un fanart de los que salen siempre cuando va a salir una nueva generación de Pokémon. O sea, no sé si fue con la generación de Sol y Luna o la anterior, cuando se anuncia y empiezan a salir fanarts de starters, el ornitorrinco este era uno de los que se decía que iba a ser un starter de Pokémon. No sabía yo que iba a ser un Temtem el diseño ese. Pues al final sí. Continúo. Bueno, gracias al medio millón de euros que se ha recaudado, otra particularidad de la mayoría de campañas de Kickstarter de videojuegos son que llegados a cierta cantidad pues van poniendo como objetivos en plan si llegamos a X cantidad añadimos esto al juego y he listado aquí cuatro de las no sé si eran diez puntos que tenían ellos puestos en la campaña pero yo he puesto aquí cuatro interesantes. Con 90.000 euros pondrían un un modo de juego Nudlock que si la gente no lo sabe el Nudlock es un modo de juego que se han inventado los fans para hacer más difícil el Pokémon normal. Se basa en por ejemplo que tienes que darle mod a todos tus Pokémon solo puedes capturar el primer Pokémon de cada ruta si te si derrotan uno de tus Pokémon tienes que dejar de usarlo y cosas así. Y como siempre se quejan de que Nintendo pues no no les pone modos de dificultad pues aquí han decidido ponerlo al llegar a la cantidad de 90.000 euros que como he dicho antes han sobrepasado con creces. Luego con 160.000 euros añadían un nuevo Temtem aquí le llaman bueno en inglés ponían mythical no sé si la traducción exacta es mítico supongo que sí un nuevo Temtem mítico que en Pokémon equivaldría al legendario y junto a este Temtem mítico un nuevo área del juego para que que resida. Luego al llegar a 250.000 euros esta me hizo especialmente feliz porque llegando a 250.000 euros haría un port para la Nintendo Switch oh dios mío y la más alta de todas con medio millón de euros exactos podrían poner torneos in game con lo cual contenido a tope. Estoy muy feliz personalmente de que este proyecto haya salido adelante porque aparte que tiene buena pinta y como decía Sergio es algo que los fans de Pokémon siempre queríamos pues está siendo desarrollado por un estudio español y siempre está bien ver crecer a la industria del videojuego en nuestro país. ahora ¿cuándo sale el juego? porque ahora he dicho que ha salido el alfa pero ¿cuándo sale el juego? pues en la campaña nos dan una lista de fechas aproximadas que supongo que pueden variar en función a la velocidad a la que desarrollen y los problemas que se encuentren os canto la voy a cantar la cronología completa que salía en agosto de 2017 empezaron el desarrollo en junio de 2018 abrieron la campaña de Kickstarter o sea que ya llevaban bastante desarrollado casi un año ahora en noviembre bueno ahora ya no porque estamos en diciembre pero hace unos días noviembre de 2018 sale el alfa en abril de 2019 hará una actualización para añadir contenido al alfa en agosto de 2019 harán otra actualización de contenido para el alfa en septiembre de 2019 se publicará el Early Access el acceso anticipado no dicen en donde pero supongo que será en Steam y si todo va bien y no huyen con el dinero del Early Access en mayo de 2020 se publicará el juego completo o sea que a nos queda aquí un añito de pero bueno me parece bien que le dediquen el tiempo o sea el tiempo de desarrollo necesario para hacer un juego que la gente muchas veces no es consciente de lo grande que es un proyecto de hacer un buen videojuego y que los ciclos de producción de un año que nos tienen acostumbrados en según que series de videojuegos es muy difícil de mantener y normalmente salvo que tengas muchos recursos no suele llegar al resultado que mucha gente espera y además tienen el hándicap de estar haciendo un juego como decías del nicho Pokémon ya es que aquí es uno de estos es un nicho muy complicado porque tú siempre decías o sea empezaste diciendo antes como que Pokémon like pero es que no hay nada más en este género solo existe Pokémon no es Pokémon yo que sé Digimon pero ya no es tan así Persona también se podría considerar un poco del estilo pero tampoco pero quiero decir es un sector en el que es muy 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 complicado pero mucho sacar algo que salga adelante precisamente porque existe Pokémon que es una marca tan fuerte y tan reconocible que todo lo que saques dirán va es una copia barata y sobre todo lo de barata de Pokémon bueno pero o sea Nintendo y Game Freak tampoco tienen los derechos de hacer un juego en el que lleves a seis cosas que pelean no en absoluto pero el mercado no lo suele aceptar muy bien porque lo ve como una mera copia claro es un milagro que por ejemplo saliera Yo-Kai Watch sabes bueno claro es que de ese sentido claro tú dices pero bueno es que la gente si le gusta porque no va a querer hacer o sea querer invertir su dinero en algo del estilo si les gusta si si 100% pero que ha costado ha costado ya digo que hasta hace Yo-Kai Watch no tiene tantos años y creo que es de las pocas grandes franquicias que son muy Pokémon like y que ha y que ha tenido un éxito grande digamos bueno aparte de persona porque por ejemplo los juegos de Digimon existieron pero no han tenido un éxito tan grande como los de Pokémon y eso ha habido varios intentos de y no muchos han triunfado hasta a Yo-Kai y eso también parece que es sano que haya competencia dentro de un género porque es que si no Digimon lo de Digimon es un poco casa aparte porque la verdad es que cada juego va de una cosa diferente y es casi un estilo diferente es un poco raro tampoco supieron bien porque claro en Digimon tú llevas a tú Digimon a uno solo y todo eso es un poco complicado metes ahí un poco en el tema y también también el propio argumento de Digimon que tienes un puto lío no sé si habéis visto algún vídeo en Youtube de estos que dicen la cronología de la historia y es un follón de madre mía ni la saga de Zelda bueno lo siguiente que tenía apuntado en el guión era todo esto que acabamos de hablar así que perfecto ves si es que estamos súper sincronizados ahora voy a empezar a hablar ya del juego propiamente dicho empiezo por lo básico los tipos de los Temtem ya un problema de hacer un juego de este tipo es que tienes que diferenciarte de Pokémon de alguna forma pero tampoco mucho para que los fans de la saga vengan a ti así que aquí en los tipos ya tenía un problema porque si pones exactamente los mismos tipos dices yo que sé ya y que además es una cosa que es bastante obvia porque por ejemplo que el agua es fuerte contra el fuego es como un principio universal del universo casi casi y no caer ahí hay otras cosas que tengo aquí apuntadas que ya son más de darle un poquito a la cabeza pero en cierto modo tienes lógica como que el tipo psíquico sea fuerte contra lucha por la movida del poder de la mente sobre el cuerpo o que el bicho gane a psíquico por la gran cantidad de gente que tiene fobia a los insectos y no hay el poder del amor o algo así aún no losada creo bueno más o menos el poder del amor tipos de tenten he puesto aquí he hecho aquí una tablita con todos los tipos de tenten y lo que vendría siendo lo equivalente en pokémon si tiene equivalente en tenten tenemos el tipo neutral que vendría siendo el tipo normal el tipo fuego que es lo mismo en pokémon aquí cambian el tipo planta por tipo naturaleza que como bueno no me sé la tabla de tipos de tenten así que no sé si es exactamente igual que planta no sé si tiene las mismas debilidades y fortalezas agua eléctrico es lo mismo tierra también es lo mismo aquí cambian el psíquico por tipo mental el volador por tipo viento supongo que será el equivalente más o menos añaden equipo cristal y tipo digital y luego la lucha lo cambian por melee y el veneno por tóxico y ya no hay más tipos de tenten el digital me imagino que entre otras cosas podría ser parte del acero a lo mejor pero ya tendrá que ver más con temas de ordenador lo primero que nos encontramos al empezar el alfa es la personalización del personaje con infinitas opciones más que pokémon bueno a ver infinitas más que pokémon en pokémon tienes al mismo un tío y una tía en distintos sabores lo tienes en vainilla en chocolate y en caramelo y eso desde hace poco ya y eso tiene varias opciones de de cara tipo de cuerpo pelo ojos boca y tiene pinta de que habrá muchas más en el juego final me di cuenta me pareció a mí que había muchísimos más pelos largos que cortos sí pero esa es la dinámica en general normalmente en las cosas de personalización el pelo corto suele haber en plan dos y luego de largos se recrean y lo que eché de menos es poder rotar al personaje para ver cómo me quedaba la espalda ya sí que cuando eliges mochila se rota solo pero para elegir pelo pues también me habría gustado yo también lo eché de menos cuando lo estaba montando yo soy un chico ye ye yo quiero verme continuamos luego cuando empezamos la partida viene una señora que no sé si es mi tía mi madre o qué y me da la ahora no recuerdo bien el nombre no me acuerdo si era temtempedia o tempedia que viene siendo el equivalente a la pokédex pero que en el alfa no se puede usar no 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 te da bueno al menos yo no tenía la opción igual que el mapa que también te lo dan y no puedes usarlo pero arriba hay un minimapa que pone en pequeñito aquí habrá un mapa cuando me haga mayor y en vez de un mapa hay una carita sonriente ahora llega el momento de elegir a nuestro fiel compañero nuestro fiel compañero que nos acompañará durante toda esta aventura temtem de la aventura o hasta que encontremos a un temtem mejor y lo cambiemos y nos da a elegir como es habitual en la saga de pokémon entre tres opciones pero en vez de ser agua planta y fuego nos encontramos con una especie de tortuguita de tipo cristal un simio de tipo fuego y un bicho raro de tipo mental y como cuando le pregunté a Sergio por whatsapp que cual había escogido me dijo como fue lo que me dijiste pues la única opción posible la única opción correcta la única opción correcta el de cristal hombre que aquí vi un pequeño fallo porque una duda ¿era de fuego o era de lucha? era melee ah vale este es el fallo que vi la gente se queja mucho están hartos de starters de tipo lucha y han puesto un starter de tipo melee desde luego a lo mejor el que hemos escogido nosotros no era la única opción correcta pero desde luego el de lucha era la opción incorrecta eso lo tenemos claro todos eso es y acto seguido lo que nos mandan a hacer como es costumbre también es enfrentarnos a nuestro rival entre comillas a nuestro amigo rival que resulta que tiene un temtem tipo digital a nivel 7 y el nuestro está a nivel 5 lo que causó que me diese una paliza sí sí a mí también me fallo vivo y lo que me hace pensar esta paliza que nos dio es que lo hicieron a propósito por supuesto para decirnos chaval te vas a cagar esto no va a ser fácil esto no va a ser un paseito por el parque al lado de tu casa aquí se viene a sudar y a sangrar y por lo que he llegado a experimentar el sistema de objetos es muy similar a pokemon no he visto grandes diferencias tienes los en vez de pokeballs tienes las unas tarjetitas con las que capturas a los temtem luego hay bueno lo equivalente en pociones y cura de estados cuerdas huida lo cual la bomba de humo que sería la cuerda huida para pokemon me fue tremendamente útil para escapar de un par de bugs pero ya hablaremos de eso el sistema de combate siempre que la cantidad de temtem si tu equipo lo permita sacarás a dos a luchar lo cual me parece estupendamente genial porque a mi siempre me pasa que en pokemon tenemos estos ataques de látigo malicioso etc que bajan las características y nunca los uso porque para que le voy a para que le voy a bajar la defensa si le doy dos golpes cuerpo y le hago más daño esa es mi mi lógica aplastante entonces siempre hago que olviden látigo malicioso y todo eso que pasa aquí no aquí he podido usarlos porque teniendo dos con uno bajo la defensa y con otro pego con uno me subo el ataque al otro y con este pues pego entonces me es más útil hacer una estrategia entre comillas con estos ataques que bajan las características no sé que opinas al respecto tú Sergio sí bueno yo la verdad justo este caso en concreto no lo he notado a pesar de que también me ha pasado pero digo que no he sido súper consciente de ello porque sí que en Pokémon muchos de los ataques o sea como que te pretenden que tengas más estrategia que la que te hace falta porque realmente los combates en Pokémon por lo menos al nivel del juego en concreto son bastante cortos y como tú bien dices no te vale la pena gastar un turno en usar estos de cambios de características porque te sale más a cuenta gastar ese turno en hacer daño ¿sabes? porque el combate contra ese Pokémon probablemente no dure tanto entonces aquí sí que quiero decir si te fijas en el mundo competitivo de Pokémon tiene mucho más o sea es mucho más tiene mucho más caché por así decirlo las peleas de o sea los combates por parejas y quien opine lo contrario que venga aquí a pegarme si quiere pero es así y son mucho más interesantes y tienen mucha más estrategia porque son precisamente como tú bien dices dan pie en muchas más cosas y en el Tentén pues se agradece y al principio yo pensaba o sea de lo puedes tomar como joder así esto es más fácil ¿no? porque a veces se salen dos contra uno de Pokémon salvajes pero los cojones de Mahoma me tengo tengo un tenet de algunas espíritas incluso contra Pokémon en plan Pokémon no perdona Tentén salvajes que a ver tampoco es que haya sufrido pero que que se dan pie como bien dices a tener un poquito más de profundidad en el combate y si bien es cierto que en Pokémon hay combates dobles pues son tan pocos que son tan pocos que no merece ni la pena usar los ataques estes y que haya combates de dos en dos me viene muy bien porque para la dificultad que espera más adelante en el juego mejor subir a los Tentén de dos en dos una cosa que me gustó mucho es que los Tentén no sé si te ha pasado evolucionan en mitad del combate ¿ah? ¿no? pues si llegas al nivel requerido para la evolución evoluciona en pleno combate y el combate continúa y me recordó a los típicos combates de Pokémon de la serie sí porque tiene mucho sentido ¿no? que cuando vaya a evolucionar evoluciones y ya está pues sí me hizo me gustó ese detallito luego los centros aquí no sé cómo se llaman porque mi estrategia para este alfa fue pasar los diálogos ultra rápido para no enterrarme de que voy a la historia y así cuando salga en 2020 que ya no me acordaría igualmente pero ir lo más virgen posible el equivalente a los centros Pokémon me hizo me hizo gracia me gustó porque entras y hay una con un cubículo con varias estaciones donde puedes colocar las tarjetitas Tentén y se curan no hay enfermera Joy deseando la creepy enfermera Joy que siempre te desea volver al al centro y dices tú a ver de qué vas cómo que esperamos verte otra vez por aquí y como es MMO pues eso había varias estaciones donde podías ver a varios jugadores curando a sus Tentén luego a la derecha teníais tenemos las los PCs entre comillas de Pokémon que hay interactuas con ellos y lo único que hacen es en una parte de pantalla ves tu equipo en la otra los Tentén que tienes guardados y puedes intercambiar unos con otros y más a la derecha tenemos la tienda donde poder comprar los los objetitos respecto a la dificultad más que difícil creo que este alfa es un poquito injusta jajajaja y necesita un un pelín de de nivelado porque voy por una por una cueva enfrentándome a entrenadores con Tentén de niveles en torno al 16 18 y de repente al final nos ponen a luchar contra uno con 5 Tentén al nivel 23 joder mientras que los míos estaban en el 20 y me reventaba no sé si has llegado hasta aquí Sergio no me he metido en la cueva esa todavía pero pero sí que sí que se nota que la curva todavía no está en absoluto ajustada por lo menos a lo que se está acostumbrado a Pokémon porque ya y te lo dicen al principio con ese combate contra el contra tu rival amigo que te folla vivo y ya digo no sé si es un tema de que está por ajustar que creo que es más eso o que pretenden que sea así pero no le vería mucho sentido porque realmente no es una cuestión de que de que premie tu habilidad con el juego porque al final cómo pasarías esto si fuera así el juego de verdad pues grindeando dos horas con Pokémon con Tentén salvajes sí que además suben súper lento claro por eso de nivel inferior entonces espero que realmente sea una cosa que está pendiente de ajustar porque a ver esto es un alfa todavía está muy verde faltan animaciones faltan cosas es un alfa y espero que lo que lo ajusten que es algo que ajusten bastante porque por ahora uno está en ese punto que mola ¿sabes? está en ese punto que de repente te encuentras con un muri y dices hostia ¿sabes? lo extraño es que este entrenador del que hablo es un esbirro y su jefa tenía Tentens de nivel inferior y más débiles ya por eso es un poco raro a lo mejor se ha cambiado el equipo del uno con el otro o ¿sabes? cositas de estas y bugs va a haber ya digo no es un juego completo de hecho contra este esbirro que digo me quedé pillado muchas veces porque si entrabas de frente a la cámara de la cueva donde estaban esta te interceptaba se ponía a buscar algo en el suelo delante de ti pero no empezaba el combate y te quedabas ahí pilladísimo y hasta que descubrí de casualidad que podía usar una bomba de humo y pirarme de ahí luego podemos encontrarnos con entrenadores Tenten que solo tienen un Tenten y dices pero Emma ¿no es un poco injusto que tú vayas con dos Tenten a por un solo Tenten? no porque te encuentras con este que tiene el Tenten a nivel 35 y entonces ahí ya se nivelan las cosas vas tú con dos de nivel 20 contra uno de nivel 35 y dices bueno y en este alfa por lo que he podido comprobar el nivel máximo a que pueden llegar tus Tenten es el 25 correcto y me imagino que es porque no quieren que veas evoluciones más de las que ellos te permitan ver o porque no están listas o porque simplemente no quieren desvelar el misterio otra cosa que me ha gustado es que no han puesto las las MOs las movidas para surfear o superar obstáculos no las han puesto aquí lo que hay lo único que he podido experimentar es que paréntesis en lugar de gimnasios se llaman dojos pero es básicamente la misma cosa cierro paréntesis al vencer a la primera maestra a la primera tía de un dojo te da por ganarle una tabla de surf entonces lo que haces con la tabla de surf es ir por el agua del mismo modo que pasa ahora con con pokemon let's go que para ir encima del agua si no sacas a un pokemon que te pueda llevar pues vas encima de una tabla de surf la diferencia es que aquí vas corriendo por tierra te metes en el agua y ya se activa la tabla de surf no hace falta pasar por un menú lo cual super cómodo y aquí vino otro bug que le enseñé a Sergio por whatsapp que después de salir de un combate se me ubrió un poquito la tabla de surf me atravesó las piernas y en vez de surfear yo iba corriendo por encima del agua fue gracioso una cosa que me gustaría tengo aquí apuntado es que Sergio no sé si hablaste al principio de todo en la playa con una chica a la que te ofreces voluntario para buscar un pendiente creo que sí como dices los diálogos los pasaba bastante rápido pues me he encontrado varios así uno que te dice tengo un problema con mi amiga tal otro del pendiente y así y me habría gustado que habría puesto no un sistema de misiones sino como un diario en plan pues me he quedado en darle un pendiente a esta chica o no sé quién tiene problemas con su hermano como hacía a veces con en Breath of the Wild que sí que a veces había misiones de hay que ir a este sitio y vencer a Gano pero otra vez te decía fulanito está enamorado de tal y ya búsquete la vida ¿ibas a decir? no no iba a decir que a mí pues sí que me gustaría que a lo mejor no tan literal pero sí que pongan un sistema como de misiones y tal para reforzar un poco el tema del MMO también que bueno no sé si lo tocarás después pero que por ahora está muy verde eso no no tengo nada apuntado por eso que está muy verde lo único que pude experimentar del MMO es que me ignoraran ya no es que precisamente si no lo vas a comentar tú pues ya lo comento yo ahora que estás esperando a ver si lo decías y es que vale es un alfa por lo tanto no podemos saber qué cosas son pendientes de hacer y qué cosas son así y ya o hasta qué punto se van a cambiar pero en estos momentos yo por lo menos me esperaba un MMO más o sea que la faceta MMO estuviera un poquito más trabajada que que lo que es ahora que simplemente juegas tu partida y a la vez que otra gente que no tiene mucho sentido quiero decir hay PvP sí pero no te sale para seleccionar a una persona y retarla sí ya pero eso es como en el Pokémon ahora mismo o sea pero no no estás con el mismo mundo sabes es como que estáis en dimensiones paralelas y los ves y puedes como traerlos a tu dimensión para echar un combate pero no no sé me parece como que como que más que un MMO lo que es es un un juego normal individual en el que ves a la otra en el que resulta que ves las partidas otra gente sí es igual que cuando había salido Pokémon MMO que era el Pokémon de Game Boy pero que veías a todos los jugadores ahí es lo mismo sí y yo creo que eso la idea de un Pokémon MMO a todo el mundo le suena bien pero para hacerlo no puedes hacer un juego de Pokémon a la usanza tienes que darle esa dimensión de MMO y eso consiste en generar un mundo en el cual esté vivo haya cosas y pues tengas que juntarte con gente para hacer según qué cosas sabes puedas eso pues como funcionan los MMOs básicamente y eso me parece que con cómo están montados los mundos de Pokémon hasta ahora y por lo que veo este el Tentén bebe 100% de Pokémon no lo tienen entonces creo que si realmente quieren que el tema de MMO funcione bien tienen que darle ahí una una vueltecilla bueno darle una vueltecilla en plan ponerlo un poco más sabes o sea darle un poco más de riqueza y de que sea un poco digo la cosa porque quiero decir si tú y yo o sea tú plantéatelo como imagínate World of Warcraft MMO por excelencia cuando jugábamos al WoW tú y yo jugábamos los dos o sea estamos jugando juntos ¿sabes? si tú y yo ahora queremos jugar al Tentén juntos no lo podemos hacer porque tú jugarás tu partida podemos jugar a la vez viendo dónde está cada uno pero no estaremos jugando juntos correcto y yo creo que ese es el detallito que falta eso sí que lo van a poner ¿eh? eso sí una aventura cooperativa la van a poner pues espero que funcione bien ¿sabes? y porque porque molaría bastante yo jugué ocho horas al alfa y como digo antes vencí al líder del dojo explore un poco la zona del mar capturé un par de 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 Tentén marinos y ya dejé de de jugar no quise jugar más no sé si hay más contenido no sé si hay otra ciudad pero de momento creo que he jugado más que suficiente yo he jugado un par de horas todavía y aún quiero echarle un poquito más porque bueno he estado montando el ordenador y estas cosas y tampoco puedo jugar mucho y eso quiero darle un poquito más ver alguna evolución y estas cosas que el otro día me pasaste una foto en la que se vio una evolución de un Pokémon y fue como perdona de un Tentén maldita sea tú me vas a pasar bastante y fue como no me has spoileado que es una cosa la bola está con seis alas sí es que y es algo que me mola porque ahora cuando entro a jugar a un juego de Pokémon aunque sea un juego nuevo ya conoces todos los Pokémon y todas las evoluciones y sé todo y aunque no quieras te acabas enterando de los Pokémon nuevos de cuáles van a ser y es parte del hype del juego en plan estaría atento de cuándo salen nuevas noticias y tal y sabes todos los tipos cuál es fuerte contra cuál te puede olvidar alguna equivalencia pero en general te la sabes y me mola un montón el estar en un juego te voy a hacer un spoiler y es que los de Crema Gay son unos cabronazos tu starter no va a evolucionar ala qué malo me jodió llegar al 25 y decir Dios yo quiero ver la evolución de esto ya aunque bueno no está publicado por internet ni el diseño ni nada tengo que decir que el momento en el que entro a la primera puta hierba y me sale un un ten ten que es como un buito con una hoja y que se llama pájaro con H y la evolución se llama parac por favor que todo el mundo se compre este juego cuando salga ya solo por eso otra de las recompensas que tengo yo por la pasta que puse es que en el discord que tienen de Tentem hay grupos especiales por diferentes tiers y en el mío tuve la suerte de poder participar en las votaciones de nombres de Tentem y joder sale cada uno porque hacen combinaciones de pues pulpo en japonés más tinta en español y proponen cosas así no me acuerdo de ninguno que haya salido así gracioso que en el que haya participado yo pero si que son cosas así y para para el calamar no se si te has enfrentado al calamar ya eh no hay un calamar y y uno de los nombres estaba medio en gallego ala y dice tiene que salir este y no salió putada eh eso ya lo dijiste antes faltan animaciones si luego me he encontrado otros problemillas como el que ya he dicho de quedarme pillado o que en medio en un combate una vez se me duplicó el Tentem con el que yo estaba luchando en vez de estar luchando con dos diferentes estaba luchando con el mismo Tentem pero uno no podía atacar entonces fue muy raro luego también que los Tentem tardaran mogollón en desaparecer del combate cuando eran derrotados o sea nada grave no crasheó en ningún momento el juego pero estas cosillas que faltaban por pulir vamos que totalmente comprensible según alfa ya bastante contenido tiene que nos espera entre otras cosas el futuro de Tentem pues como decía antes como anunciaba antes como anticipaba antes una aventura cooperativa que espero completar con con el compi amigo Sergio aquí te llevo en el corazóncito como decía al principio pvp con torneos in game que está muy bien para no tener que depender de foros o páginas externas modos de juego como el nude lock y crianza y la crianza aquí es tiene un punto interesante y un punto retorcido que no tiene pokemon como sabrá Sergio y todos los que hayan mirado un poco del competitivo de conseguir un pokemon perfecto en en pokemon se trata de coger un dito con 6 y v meterlo a prostituirlo vilmente y venga huevos venga huevos venga huevos hasta que salga el que quieres en Tentem eso va a ser imposible porque cada vez que un Tentem se reproduce sufre una degradación genética a tomar por culo y que es heredada por su hijo por tanto si estás criando mogollón con un con el mismo Tentem sus hijos cada vez tendrán peores características y a la vez si el padre está muy degradado el hijo también va a estar degradado con lo cual no puede usar la técnica de prostituirlos entonces ¿para qué quieres criar? porque puedes conseguir un pokemon perfecto pero te cuesta más pues vaya puta mierda parece que es parece que es una raza una especie que está abocada a la extinción si ya ya que además tonto sale deja de follar joder pues esta mecánica puede salir o muy bien y quedar un aspecto super interesante mejorado de la crianza o puede salir una puta mierda infumable que nadie vaya a hacer y que todo el mundo al final haga haga hacks para conseguir los pokemon guay luego en este alfa también hay shinies en Tentem hay shinies que se llaman como les llamar lumos creo no me he encontrado ninguno yo tampoco he visto si que he visto alguno por internet por ejemplo pájaro pájaro el lumo de pájaro es dorado uuuh dorado parece una figura de oro que guay y ya hasta aquí llevo bastante hablado si si yo creo que podemos ir cerrando si no creo como apunte final como decía antes no creo que vuelva a jugar Tentem hasta noviembre de 2020 o hasta que me llegue el peluche a casa y me acuerde y diga pues le voy a dar otro tiento y una cosa has jugado en el ordenador o sea en la pantalla monitor del ordenador en la tele en ordenador porque yo también hasta ahora he estado jugando en el ordenador y hoy he mirado a la tele y he dicho seguro que es una experiencia ahora que ya tenemos el let's go que también puedes jugar en la tele pues pierde un poco de gracia pero si hubiera salido la alfa un pelín antes hubiera estado en plan super contento de poder jugar en plan en la tele que todavía no lo he hecho pero lo quiero probar porque seguro que está super guay poder jugar en plan en el sofá con el mando ahora que mencionas el let's go también quería hablar que lo mejor del let's go de las mejores cosas es la captura para mí me resulta super cómodo super divertido esta mañana me he hecho una cadena de 50 widels ahora voy con una cadena de 40 y pico machoques y no me canso de capturar ya está guay ahora viene Tentem con el sistema clásico de encuentros random y no sé si me va a acabar cansando cuando salga la versión final yo es por eso por eso hablaba antes de lo de grindear que si hacen bien la curva y no tienes que estar ahí grindeando para poder estar al nivel que tienes que estar para pasarte el juego pues yo creo que está guay porque las mecánicas que sean dobles son más interesantes tienes un poco más de estrategia etcétera etcétera pero si es un juego que te va a pedir que estés media hora cada par de días ahí simplemente para poner perdón los Tentems al nivel que toca va a ser infumable y va a ser como una vuelta atrás ahora que ya hemos visto lo que se puede hacer porque es como que y esto es una de las críticas que le hago ahora que he jugado el alfa y es que es un calco bastante grande de la fórmula Pokémon hasta un nivel bastante milimétrico y tampoco creo que podría ser de otra manera porque entonces precisamente como hablamos es un juego que pretende ir a un nicho muy concreto de los fans de Pokémon y por lo tanto tendrían que respetar tiene que respetar bastante la fórmula base al menos pero es que justo la han sacado en un momento en el que ha sacado Pokémon un juego que se fuma las bases por completo entonces estamos en ese momento como curiosos a ver que pasa el alfa que ahora este juego a lo mejor sale cuando saquen la siguiente generación en Switch si después saldrá después porque la próxima generación viene en un año aproximadamente y saldrá después ojito que puede hacerle mucho daño claro claro por eso a ver a ver que pasa pero bueno venga ya está que ya hemos estado aquí mucho sí decir el peluche que me va a venir es de Pigepic no sé si te has encontrado con él sí claro que me he encontrado con Pigepic y he tenido que gritar a mi queridísima para que viniera para que nos entendamos todos Pigepic es un cerdito rosa con alas es genial y me va a venir es de tipo viento y me va a venir un peluche de ese bicho Dios y ya está es genial o oso bueno bueno pero no es mi favorito mi favorito es Saipat que aún no te lo habrás encontrado pero es como un ornito rico que va a dos patas con un casco de bicicleta y un coral en forma de Sai y en mi top y ya está oye hasta aquí Tentem madre mía cuánto cuánto estaba hablando de Tentem ah sí que me lo he encontrado pues es el mejor creo que medio podcast es de Tentem aproximadamente sí sí puede ser no pensé que me fuera a llevar tanto la verdad bueno pues ya está y ya está